Hola, yo soy Melly y bienvenidos a un video más en Melly's Babe. Como les había dicho, iba a reaccionar a la nueva canción de Naya, pero de repente salió con que ya iba a salir el video oficial de la canción y entonces decidí mejor subir este video reaccionando directamente al video oficial de Too Much To Ask para ver qué tal está el video, a ver si nos gusta o no nos gusta, pero antes de empezar quería decirles unas cosas. En mis video reacciones que ustedes han visto, han notado que cuando pongo así el video y de repente le paro para dar mi opinión y así esto, lo hago por dos cosas principalmente, porque si lo dejas correr mucho la canción que suene mucho o el pedacito del video, YouTube te lo cuenta como copyright y te puede llegar a borrar el video o poner un strike o cerrar de plano la cuenta. Y algunos dicen que por qué no pones también el audio así como un poco modificado y así, pero es lo mismo, algunas veces aunque le pongas la voz casi como de ardilla muy aguda, aún así te lo detecta y es mejor hacer esto de pararle cada cierto determinado tiempo para hablar o así o cortarle de repente para que no te quiten el video. Y bueno, eso es todo de lo que quería mencionar, ahora vamos a comenzar, vamos a ver el video, a ver qué tal. Nail, sentado. Bueno, desde el inicio podemos apreciar la voz de Nail, como ya había mencionado en un video anterior, creo que eso es lo bueno de que One D se haya separado, haya tomado su descanso, para que cada uno hiciera la música que le gusta y como que notaran mejor su voz, o sea, como que la trabajaran mucho mejor. Entonces esta canción, como les dije, ya la había escuchado y me gustó muchísimo la letra, entonces el video como que está bueno también. ¡Se baila! ¿Es una buena? Me identifico con la canción. En la vida, en el de la barata. No, Nail. Ay, no, mi chiquito. Porque soy él, soy él. con guitarra es lo mejor que podrás ver me encanta, me encanta su voz hasta ahora creo que este video me está gustando más que el de This Down también quería mencionar que esta canción me gusta más que This Down y bueno ya acabo el video como ya les había mencionado durante el video a mi me gustó mucho la letra de la canción el ritmo, o sea como que va lento y después agarra un poquito de ritmo y la voz de Nayala aquí me encanta mucho me gusta como la de slow hand entonces quiero saber su opinión si les gustó el video y la canción si les gustó la letra obviamente para que comenten abajito y los invito a suscribirse solo les apretar en suscribirse y activar la campanita de notificaciones que están en la de suscribirse para que les llegue notificación en cuanto yo suba un video también les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto nos vemos para la próxima amor a Dios nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias!